El Ministerio Público ejecutó seis allanamientos en residencias ubicadas en los municipios de Guatemala, Misco y Villanueva, para capturar a personas involucradas en el mal manejo de fondos públicos en la Federación Nacional de Tiro. La Contraloría General de Cuentas detectó una auditoría en el año 2016 que las personas indicadas trasladaron 80 mil quetzales a cuentas particulares con el propósito de desviar el monto y aprovecharse del mismo. Cabe mencionar que en ese año, específicamente en 2016, elaboraron un acta en el cual autorizaron a una persona, en este caso para viajar a un país de Europa, una persona que tendría que viajar hacia ese país, donde se le autorizaron los viáticos, lugar donde en realidad nunca, pues en este caso se detectó un documento verídico, porque se logró verificar que son documentos falsificados, así como el boleto aéreo también se le entregó a esta persona y la Contraloría General de Cuentas estableció que no existía nombramiento específico para esta persona, por lo cual hoy se realizaron estos allanamientos. Por estos actos de corrupción fueron detenidas María Lucrecia López de León, secretaria administrativa de FENATIR, Miriam Aida González Arellano, gerente administrativo, ambas indicadas del delito de peculado por sustracción y falsedad ideológica. Asimismo, fueron arrestadas Mónica Eugenia Pérez Turk, gerente administrativa de FENATIR, sindicada de peculado por sustracción, en forma continuada, así como Marco Antonio Pérez Turk y Marco Antonio Pérez Gómez, hermano y padre de la funcionaria, últimos acusados de lavado de dinero u otros activos. Gracias. Gracias.